Y bueno a todos gente, ¿tres estáis? Soy Menteclero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo bastante tocho, ya que, no sé si habréis visto por redes sociales alguna vez Una salvada en la prueba de Festival de los Saltos, ¿vale? Que es la prueba final donde va saltando unos troncos que van girando, ¿vale? Y hay una salvada que se hizo un hombre que básicamente salta varias casillas encima de un palo y sobrevive, ¿vale? Pues, digamos que lo hemos hecho a nuestra manera En fin, os voy a dejar la partida entera, es una partidaza bastante guapa, es una victoria Me hago la mejor salvada de la historia que me he hecho nunca y creo que, literalmente, no voy a hacer algo igual en mucho tiempo, la verdad Suscribiros al canal, gente, si no lo estáis, que si no hemos llegado ya a 800.000, estaremos a nada y menos de llegar Dejar un like que se agradece mucho al vídeo, seguirme por Twitch que hago directos todos los días, será bajo la descripción Y nada, gente, espero que hayáis flipado con la jugada después de ver el vídeo Si habéis flipado, compartid el vídeo con vuestros amigos y que flipen ellos también porque es una locura Nos vemos, gente, en el próximo vídeo Chao, chao Pues sí ¿Sabéis que he estado mirando pisos y cosas? Y... Espérate Espérate, te los has mirado por mi zona Sí, tío, hay algunos por ahí, ¿eh? Sí, 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 sí Hay algunos por ahí, tío Tocho, ¿eh? Nos hacemos unos paddles, tío, cada día, tío Yo bajo, ¿eh? En plan, dos o tres días a la semana Let's go Sería tocho, en verdad, ¿eh? Jo, bastante yo ahí Qué guay, tío Ok, vamos allá Madre Tú, tú Eh, Ordonez, ¿qué haces por el Prime? Bienvenido Igual si te miras una zona un poco más para arriba, ¿sabes la que te digo? Por ahí ha salido un vídeo donde sales con Ibai Creo que es por eso El vídeo del Grand Prix De que me invito Y salgo saltando las bolas No sé Hostia, ese sitio sé dónde es, ¿eh? Está muy guapo Está aquí, está aquí al lado Sí, sí, yo voy mucho al karting de ahí ¿En serio? Yo fui al karting ese también cuando O sea, en lo de Ibai, ¿sabes? Hicimos karting también Está guapo, está guapo Espérate, cáncelo ahí Ojo que lo tiro Lo tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro, ¿eh? Lo tiro Si no me suelta Cógelo, cógelo, cógelo también Vale, vale, vale Lo tiramos, lo tiramos No puedo, tío No, ¡pache! Tío, ¿qué hace ese papo, chaval? Hostia Hostia, me duele la boca, tío ¿Platero, mango, naranja? ¿Platero, mango, naranja? Ua, hostia Pasa ahí mismo Uf, uf Casi se cae por toledo El de naranja, ¿eh? O sea, ha pasado tantas cosas en este minuto, tío Creo que ha sido la vez que más me divertió en esta prueba, tío Estamos muy cerca de los 800.000, gente Si no me seguís, darle caña Yo creo que en un par de días Podríamos llegar Estamos a 25.000, estamos En un par de días Si le dais caña a YouTube Llegamos a 800.000 Y después de los 800... Guau, guau, es que llegar en verdad a los 900.000 Es como la recta final ya, ¿eh? Es como... guau Pero escúchame, ¿eh? Tú sabes lo que... La placa del millón, tío Hostia, burra Ya, ya, ya Qué locura, tío Hola, dinosaur... Hostia, que nos ha caído Pensaba que se iba a caer Dinosaurio, ven pa' aquí Venga, pa' mí No, no No Mala, ¿qué le he hecho a ese? Hasta luego Que me la quiere robar Me la quiere robar Era broma Eh, me la ha robado Eh Bueno, bueno Vale Ok Vale, de momento Chill Chill, chill, chill La que le he hecho Se probó Vale Bastante chill estoy ahora mismo, ¿eh? Buah ¿Dónde iba Mari? Eh Uy, uy, uy Que se complica la cosa Vale Yo de momento no tengo, ¿eh? Efe Ojo Se la han quitado a esto No, no encuentro a nadie, tío Ojo La hamburguesa Bah Que acabe ya Dios, ¿cuánto tiempo dura esto? 26, tú Es que dura muchísimo, tío Luego me ha tirado uno Vale, 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 vale Me la roban, bro Me la roban Estoy, estoy Yo estoy, yo estoy Tú puedes, ¿eh? Bah Se la ha robado a cinco tíos Corre, corre, Joan Buena Que vienen Que vienen detrás Corre O sea, había cinco tíos peleándose He venido y se la ha robado y me he ido Increíble Increíble, increíble No me acuerdo Vale Ojo Cuidado, cuidado este balón Se puede venir nuestro bola La piña La piña, ¿qué hacen? Nada, nosotros nos marcan ¿Nos marcan? Sí, tío, la piña Ojo, me marco yo, ¿eh? Me mato de en medio yo Marco, 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 marco La piña va de lado A ver Vale Eh, metemos otro más Ojo, esa da bien Es buena, ¿eh? Es buena, es buena Es buena Me ha cogido, no te creo Es buena, es buena Qué bonito Qué bien jugado Bueno, bueno Voy a Voy a rematar, ¿no? ¿Vale? Vale, he rematado Ojo No Vale, creo que voy a Voy a portería, ¿vale? No me fui de la piña de esto, tío Voy a portería, no me voy a portería Daniel, que no es por el prime Bienvenido Marcamos, marcamos, marcamos Buena Despejo otro balón por aquí Vale, perfecto No Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, no, van dos, van dos Eh, vale Nada, tío Igual, igual Sacamos Saca el otro, saca el otro Rematan Eso va adentro, eso Ya ves Vamos a sacar una, eh Nada, pero nos marcan otra Cuidado, que están rematando Están rematando de medio Vale, buena Hay que meter una más Tío, iba a tope de bien Para marcar esa No Ha muerto No, por favor Que la paren Sí, sí, la paramos La paramos Vale Bueno, esta es la mía Hostia, vaya remate Madre mía La parada que me acabo de hacer Increíble Increíble, increíble Increíble Dale Vamos El gol de todos Cuidado, cuidado Tenéis las dos ahí Eh, va Podí, podí La de la izquierda La de la izquierda Es nuestra, va Esa va Vamos Vale Bien, bien, bien Hostia, ha aparecido Vale Y para una Ojo Ojo Otra, otra Otra Cuidado, cuidado No Vale Vale, buena Buena, ya está Gol He metido tres Vamos Bien, bien, bien Qué tensión, tío De partido Vamos allá, va ¿Vale? Buah Vamos a elegir bien el sitio O sea, se ha caído uno ya, tío Pero que se ha caído sin hacer nada Es lo mejor, el waterfall O sea Buah Se ha quedado solo uno a la otra banda Me he parado No sé si irme al otro lado, eh Eh, yo me he ido Buah Solo quedan dos calles Como se vaya, como se vaya una de aquí Eh, se pira Buah Eh, me quedo Me la juego Si se cae esta lila Yo vendría aquí No Buah 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 Que no se vaya esta, bro Bro Nada, tío Es que es el puto Action Man Estamos totalmente locos, tío Ya me están Me cogen, tío No, te han cogido, tío El dinosaurio Buah ¿No se ha caído el dinosaurio, tío? Si le había dado, ¿no? Sí, pero Ha tenido la suerte Mira, ya me está cogiendo, tío Venga, va Venga, al lobby Madre de Dios Guau Uy, pensaba que había saltado antes No No F en el chat Cáete ya piña cabrona ¡Eh! ¡Me ha tirado! ¡Le me ha tirado la piña! ¡Hostia! ¿Qué me ha pasado? Me había tirado la piña, tío Al suelo Es increíble, no sé O sea, le había dado el palo La piña, creo, y la piña me había tirado ¿Lo sabe? O algo así Increíble ¡Dios mío! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Una increíble! ¡Ah, tío! ¡Let's go! Tenemos otro video, chat Tenemos otro video ¡ let's go! ¡No...! ¡No! Gracias por ver el video.